hola les voy a narrar el cuento de elmer el elefante multicolor soy dino león por supuesto había una vez una manada de elefantes había elefantes jóvenes elefantes viejos elefantes altos gordos o delgados elefantes así o asá todos diferentes pero todos todos felices y del mismo color todos menos elmer elmer era distinto elmer era multicolor elmer era amarillo y naranja y rojo y rosa y lila y azul y verde y negro y blanco elmer no era de color elefante y era precisamente elmer el que hacía reír a los demás elefantes unas veces elmer les gastaba bromas y otras veces ellos se las gastaban a él elmer era el responsable de casi todas las sonrisas de sus compañeros de manada una noche elmer no podía dormir no hacía más que pensar y pensar y lo que le rondaba la cabeza era que estaba cansado de ser diferente donde se ha visto un elefante de colores se decía no me extraña que serían de mí a la mañana siguiente antes de que la manada terminara de despertarse elmer se marchó sigilosamente sin que nadie se diera cuenta caminando por la selva elmer se cruzó con muchos animales todos le decían buenos días elmer y elmer siempre sonrí sonreía y respondía muy buenos días colegas después de una larga caminata elmer encontró lo que buscaba un gran arbusto un arbusto enorme repleto de vallas vallas de color elefante elmer cogió el arbusto con la trompa y lo sacudió una y otra vez para que las vallas se desprendieran de las ramas cuando el suelo estuvo cubierto de vallas elmer se tumbó y empezó a rodar una y otra vez para un lado y para el otro y vuelta a empezar luego fue cogiendo racimos de vallas y fue flotándose todo el cuerpo con ellos hasta que estuvo cubierto de jugo de vallas y no le quedaba rastro de amarillo ni de naranja ni de rojo ni de rosa ni de lila ni de azul ni de verde ni de negro ni de blanco cuando terminó elmer tenía el aspecto de cualquier otro elefante entonces elmer emprendió el regreso hacia la manada por el camino se volvió a cruzar con los demás animales pero esta vez todos les decían buenos días señor elefante y elmer sonreía y respondía contento muy buenos días cuando elmer llegó a donde los demás elefantes estaban todos descansaban tranquilamente ninguno de ellos se dio cuenta de que era elmer quien se abría paso hacia el centro de la manada al cabo de un rato elmer se dio cuenta que algo raro sucedía pero por qué miró a su alrededor la misma selva de siempre el mismo cielo azul de siempre la misma nube de tormentas que iba y venía de siempre y por último los mismos animales de siempre elmer se les quedó mirando los elefantes no se movían movían en absoluto elmer nunca les había visto tan serios y cuanto más miraba aquellos elefantes serios quietos y callados más risa le entraba al final no pudo aguantarse más levantó la trompa y gritó con todas sus fuerzas los elefantes quedaron patidifusos por todas las trompas exclamaron mientras elmer se partía de risa elmer quien sino y todos los elefantes rompieron a reír como nunca jamás lo habían hecho y mientras mientras se reían empezó a llover a medida que las gotas de lluvias caía sobre elmer iba dejando al descubierto sus colores la lluvia ya había limpiado a elmer por completo y los elefantes aún seguían riéndose elmer dijo a un viejo elefante entre carcajadas nos has gastado muchas bromas pero esta ha sido la más divertida tenemos que conmemorar este día todos los años sugirió otro será el día de elmer todos los elefantes se harán dibujos en la piel y elmer se pintaría de color elefante y así lo hicieron y eso es precisamente lo que hacen un día al año se pintaban de colores y desfilaban ese día por casualidad veis un elefante con la piel de color elefante seguro que es elmer y colorín colorán el cuento se acabó muchas gracias espero que lo hayan disfrutado adiós chao 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 gracias 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 gracias